En una ceremonia realizada en el Salón Auditorio del Hospital Base San José de Osorno, el Servicio de Salud hizo entrega de cheques a Consejo de Desarrollo de Salud de la provincia para el desarrollo de sus actividades en beneficio a los usuarios. La actividad fue encabezada por directivo del Servicio de Salud y del presidente del Consejo de Sociedad Civil, María Eugenia Jaramillo. En la oportunidad se hicieron entrega de cheques por 500 mil pesos cada uno al Consejo de Sociedad Civil Red Provincial, al Hospital Base, Misión San Juan, Hospital de Puerto Octay, Hospital de Purranque y Hospital de Río Negro. También se entregaron documentos a los Centros de Salud Familiar San Pablo, Ovejería, Rahué Alto, Pampa Alegre, Río Negro, Cuaucho, Purranque, Entre Lagos, Quinto Centenario, Bahía Manza, Marcelo Lopetey y de Calle Los Carreras. Se trata del trabajo anual de estas instituciones que mantienen Consejo de Desarrollo en Salud integrados por los usuarios y que atienden temas de sus propios pacientes junto a profesionales del ramo. En la oportunidad se presentaron números artísticos como el coro del Hospital Base San José de Osorno, un conjunto folclórico también, y la actividad concluyó con el reconocimiento a dirigentes sociales de la provincia de Osorno. Gracias. Gracias.